Solo conozco una ruta hasta la polis desde aquí, por la Plaza Roja. La Orden tiene un puesto avanzado en la Catedral de San Basilio. Contactaré con los nuestros y les diré todo lo que sea. Mi destino estaría a solo un paso de allí. Enseguida acabará esto. Aquí hay peligro, no como antes. Lo siento y estaré contigo. Te diré qué hacer. Tú te llevas los frentes. Hace más fácil entenderlo. ¿Esto es el centro? No, todos los caminos llevan aquí. Por eso no podían irse. Llevan aquí demasiado. Son tantos y saben... Saben qué sentimos. Los ausos... ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los gatos... Los gatos... Los gatos... ¿No? Es como... Es como... Es como... Es como... La oscuridad llega... ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Viento! ¡Penigroso! El viento no vendrá... ¡Aprisa! Esto es esa venta... Lo que vamos a esperar... ¡No! Más rápido... ¡Viento! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te pares! ¡Te ayudaré! ¡No los molestes, Artyom! ¡Quédate cerca de mí! Llevan aquí mucho tiempo muchos de ellos pero están muy solos solo miedo y dolor no pueden irse y quieren que alguien se quede con ellos no 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 el te ayudará a ver ¡Eso es! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Va un gancho! ¡Oye! Si tu tuviste una oportunidad, podrías haberte quedado en la linea roja, te aceptaríamos. Pero tenías que escapar, y venir justo aquí, en la puta cabeza de una vez. ¿O creían que Corvus te había olvidado? Ni los sueños. Y yo tampoco. No querías hacerlo a nuestro modo, unirte a nosotros. Así que vas a morder. ¡Adiós! ¡Esto se está haciendo tedioso! ¡Soltados, eliminadlo! ¡Atacar! ¡Vejemos a nuestros camaradas! ¡Esta me la pagarás! ¿Qué? ¿Decidiste a hacer? ¡Tienes huevos! ¡Eso es seguro! ¡Mierda! ¡Es un cabronazo! ¡Muy duro! ¿Has venido a acabar el trabajo? ¡Vamos a acción! ¡Ven aquí! ¡No puedo seguir perdiéndote! ¡Un agujero en la cabeza si te la veo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás acercando a la bestia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debemos perdonar ya. No podías perdonar. Ya veo. Visto mucho, no recordaré. Gracias por ver el vídeo.